en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo crear tu marca personal en youtube esto vamos a ver en detalle vamos a ver una parte estratégica y una parte de implementación más táctica ambas cosas te esperan dentro de este vídeo si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo muy bien pues como ves ya he preparado un poco la pisara para estar seguro de no olvidarme nada de las cosas que quiero compartir contigo y tenemos un primer paso en trabajo de marca personal que es el aspecto estratégico y hay cuatro elementos que quiero que trabajes la fase 1 es la introspección ok hacia tus tus talentos ok cualquier marca que funciona especialmente en el caso de las marcas personal se basa en conocimiento profundo de lo que son los valores y los atributos de esta marca y hay que empezar por aquí si no sabes quién eres difícilmente vas a poder proyectar una marca personal potente y consistente en el mercado yo creo que de este conocimiento propio de tus de tus fuerzas y debilidades van a ser una propuesta más congruente y es especialmente importante en el mundo digital donde la gente quiere conectar sobre todo con personas auténticas y no con superhéroes fake falsos la gente huye del postreo para realmente apostar por lo que es la autenticidad así que el primer bloque de este trabajo es un trabajo de autoconocimiento luego quiero que trabajas muy bien lo que es la diferenciación ok y esto básicamente presupone que estés haciendo un trabajo de estudio del entorno en el que te mueves aunque piensa por ejemplo en japón el japonés que te tiende la mano para saludarte es completamente atípico porque porque todos los demás japoneses para saludarse se inclinan ok en este caso esto es así a esta persona puede disfrutar de un efecto salmón de ir a contracorriente porque ha estudiado el mercado y sé cuáles son sabe muy bien cuáles son las prácticas comunes establecidas en el mercado y ha decidido pues apostar por un método distinto de acuerdo entonces hay muchas formas de trabajar la diferenciación y seguramente en las próximas semanas de compartir un vídeo ad hoc sobre este tema pero hay dos cosas que quiero que que vayas trabajando es primero lo que lo que es tu personalidad aunque tienes que inyectarte a ti mismo dentro de lo que es tu propuesta de marketing tu historia tus valores tus opiniones tu forma de expresarte tus vídeos tus fotos todo esto te permite de forma natural hacer algo mucho más único de acuerdo pero la diferenciación con la personalidad no es la única forma de hacer distinto tu producto y te animo a ir pensando en que realmente tu método es distinto de lo que lo que lo que son las prácticas comunes que hay en el mercado y aquí hay un elemento que te va a ayudar a hacer este trabajo es lo que llamamos el mecanismo único porque la mejor forma de definir esto es básicamente imagínate alguien que que quiere desplazarse del punto a al punto b pues puede elegir distintos vehículos distintos alternativas puede ir en transporte en común y puede ser un metro un tram un bus un taxi uno un huber puede ir andando puede ir con un patinete puede ir con una bicicleta puede ir con un una vespa en fin hay muchos vehículos posibles se trata de elegir cuál es tu vehículo cuál es tu forma de volver al cliente del punto a situación que no es correcta la situación que genera frustración y emociones negativas al punto b que es la situación deseada la en la que el cliente habrá ligado a sus metas a sus sueños a sus deseos o habrá resuelto su problema entonces en este recorrido del punto a al punto b tú tienes claramente definido lo que es un vehículo para transformar tu cliente y es lo que tienes que que definir aquí entonces lo primero que tienes que hacer para hacer este trabajo es listar una serie de atributos que son un poco piensa que eres un chef aquí estás elaborando una receta y obviamente ahora lo que estamos listando es el ingrediente los ingredientes perdón de tu de tu receta entonces si yo pienso un poco en lo que lo que nosotros podemos estar haciendo bueno pues en este caso pensando en lo que es el público que tenemos en live está adecuado de gente que quiere reinventar su relación con el trabajo y digitalizar su actividad profesional para conseguir mayor flexibilidad en tiempo mayor flexibilidad geográfica en cine vivir una vida más acorde con sus valores y con mayor control sobre sus decisiones seguramente parte del método transformador que tenemos para todos nuestros alumnos es ayudarles a identificar lo que es su gran talento ok luego les ayudamos a crear una oferta mínima viable ok mínima viable luego trabajamos un bloque de prospección digital y luego pues nuestro método está basado en la sencillez ok la expansión mental porque trabajamos mucho el mindset ok y las rutinas para realmente ayudar a las personas a adquirir hábitos en este caso profesionales que les van a permitir elevar sus niveles de calidad y acercarse a sus metas ok entonces aquí tenía una serie de ingredientes y esto define muy bien lo que es mi método ok todavía no es muy sexy pero yo tengo muy claro cómo trabajamos nosotros y por ejemplo cuando hablo de la oferta mínima viable lo que hacemos es un proceso enfocado a la preventa de una solución de tipo coaching o consulting entonces cualquier proceso de emprendimiento que empezaría con la creación de un producto pues sería un método distinto al nuestro ok entonces con estos elementos básicamente pues consigo resumir lo que es mi propuesta y explicarle a la gente porque nosotros somos distintos frente a otros que operan en este mismo en este mismo sector y ahora que tenemos un mecanismo único y estos tres puntos están relacionados lo que vamos a hacer es crear un ganso ok para todos los que trabajáis temas que tienen que ver con la formación el coaching se trata de dar un nombre a lo que es vuestro método ok entonces en este caso pues el nombre de nuestro método en el programa redimensión nómada es el método top ser y tiene que ver con lo que son las las letras que os he presentado aquí ok entonces esto es una forma de crear este ganso y a partir de ahí este ganso es lo que vas a comunicar una y otra vez en el mercado hasta hacerlo hacerlo explícito ok entonces otra forma de de trabajar lo que es esta dualidad es de pensar primero en lo que lo que sería el ganso y en este caso te voy a mandar una de nuestras clientes que es Faena Faena Cordero que tiene un proyecto bonito de relaciones conscientes y la hemos ayudado a diseñar un método que ha llamado vida con los cuatro ingredientes de su método y ahí pues tenemos digamos un nombre con ganso que está comunicando al mercado y que por la actividad que le corresponde pues funciona muy bien porque también se asocia a lo que es el beneficio de trabajar con ella ¿de acuerdo? entonces esto sería digamos el trabajo que tienes que hacer en esta fase digamos de diseño de tu estrategia y luego había una fase 2 y la fase 2 es obviamente empezar a implementar y ejecutar esta estrategia en YouTube obviamente no entras en YouTube sin haber arreglado estos aspectos estratégicos antes porque si no lo que vas a hacer es crear contenido y publicar contenido en YouTube pero no estás creando lo que es una marca personal en YouTube de ninguna forma entonces para crear esta marca vas a necesitar hacer una serie de cositas que ya están aquí entonces lo primero que vas a tener que hacer es publicar con consistencia vídeos ¿ok? y el mídivo para mí es un vídeo a la semana ¿ok? tampoco necesitas un vídeo al día es mejor tener vídeos quizás más largos con más valor y que te van a costar más producir porque obviamente pues sintetizar todo lo que quiero explicarte en este vídeo en estos esquemas me ha requerido pensarlo un buen rato pero la idea es ser consistente con las señales que enviamos a YouTube y decirle oye vamos en serio todas las semanas estamos publicando un vídeo todas las semanas estamos haciendo promoción de estos contenidos de tal forma que hay más visitas de este canal poco a poco YouTube se va a dar cuenta de que estás haciendo este esfuerzo y poco a poco va a incrementar lo que es el volumen de visitas pasivas que él puede generar para ti entonces la consistencia es 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 importante para demostrarle a YouTube que vas en serio hay cada vez más actores que quieren posicionarte posicionarse en este en este canal YouTube es el segundo buscador a nivel mundial con lo cual pues tendrás que producir una serie de contenido mínimo viable para que YouTube realmente considere que que vas en serio y que empiece a abrirte un poco lo que lo que son estas estos flujos de visitas pasivas que YouTube puede permitirte de enviar ok segundo elemento tendrás que sentirte bien comunicando en cámara tendrás que tener la capacidad de mirar la gente en los ojos de transmitir bueno algo potente en tus ideas y también agradable a nivel de la escucha no tener un tono de voz muy monótono sino jugar justamente con distintos intonaciones y estar trabajando también lo que es tu comunicación no verbal pero en fin lo que tienes que hacer no vamos a complicarlo demasiado es sentirte como eres de verdad quitarte las máscaras y dejar fluir la persona que eres con tus cualidades y con tus defectos ok obviamente yo no tengo la pretensión de hablar un castellano perfecto no es mi idioma cometo un montón de errores ortográficos y gramaticales y a algunos les produce orticario mi forma de comunicar pero para muchos otros pues me dan el permiso de seguir compartiendo mis contenidos y esto de alguna forma pues obviamente es mi personalidad formo parte de los que en este mundo de los negocios online y los negocios de educación online pues lo estoy haciendo con una personalidad propia que va más allá del hecho de no ser castellano hablante nativo ok entonces obviamente vamos a tener que pues encontrar nuestra voz para transmitir de forma correcta ok luego pues vamos a tratar de amplificar lo que funciona está muy bien tener un plan a priori de cosas que quieres hablar en facebook unas categorías que pueden ser tus listas de reproducciones en facebook es el mismo simil que hay con un blog pero también debes ser capaz de adaptarte en función de la respuesta que estás consiguiendo en youtube por ejemplo si llevas dos meses publicando un vídeo has publicado ya ocho vídeos y hay el último vídeo que has publicado pues destaca en todo en visualizaciones en comentarios en interacción social con 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 tus seguidores obviamente te recomendaría tirar de este hilo y producir vídeos complementarios a estos a este que ha funcionado también porque youtube te está diciendo un poco de lo que lo que es el apetito que tienen la gente en youtube ok entonces es importante realizar esto ok también vas a tener que pensar un poco de forma estratégica porque puedes estar produciendo un montón de vídeos si no hay ningún trabajo de SEO y sobre todo hablo aquí de búsqueda de palabras claves pues es probable que estés tratando de pescar en un sitio donde no hay pescado entonces lo primero que hay que hacer es tratar de entender dónde está la gente en youtube qué tipo de contenidos están generando demanda y tratar de publicar en estos entornos porque te será más fácil activar la generación de visitas pasivas hacia los vídeos estos obviamente el trabajo de youtube se tiene que retroalimentar por un trabajo propio tuyo entonces lo que tienes que hacer es enviar tus propios seguidores a que consuman tus vídeos en youtube y tienes que hacerlo es muy importante declarar algoritmo de google de youtube hacerlo en los 24 horas las primeras 24 horas cuando publicas un vídeo ok entonces para esto tira de tu lista de correo ok y tirar de lo que puedes tener en facebook o en instagram tratando de hacer acciones por ejemplo el día antes de publicar tu vídeo en youtube en instagram podías anunciar lo que vas a publicar mañana generando un poco de buzz y de esta forma la gente pues estaría pendiente el día después de ir a ver el vídeo tuyo básicamente las condiciones iniciales en el que vas a publicar tu vídeo en youtube determinan un poco la evolución de este vídeo y cuando haces una fuerte campaña de promoción en estos primeros instantes pues obviamente estás reforzando la capacidad que va a tener este vídeo de llegar a un alcance a corto plazo y también a más largo plazo importante en facebook ok entonces el tema de que tú de forma proactiva envies todo el tráfico que puedes también a ver los vídeos nuevos que has publicado es algo muy importante de cara a lo que es el caso que te va a hacer youtube en cada en cada momento un aspecto fundamental que tiene que ver aquí con la gestión más que otra cosa pero es tu capacidad de monitorizar las métricas correctas cuando estás creando contenidos pues en este caso debías tener métricas obvias seguidores ok hay una métrica muy importante es el watch time o el tiempo de reproducción de tu canal y de tus vídeos que es importante y obviamente a mayor tiempo de reproducción de alguna forma mayor mayor calidad percibida de los vídeos que estás produciendo ok entonces estas dos métricas son importantes y para no enviarla porque hay muchas más métricas disponibles en youtube studio cuando entras digamos en la gestión del back el back office de youtube donde puedes ver las estadísticas te recomiendo junto con tus seguidores y tu tiempo de reproducción monitorizar lo que son los leads que estás consiguiendo gracias a estos vídeos ¿cómo conseguimos leads a través de nuestros vídeos? pues básicamente utilizando lo que son las descripciones de los vídeos y podemos enlazar hacia nuestra landing page para que recupere un documento y obviamente la tasa de conversión de este proceso funcionara mejor si por ejemplo si hay un vídeo que habla de un tema si les envío a un a un fichero que es un complemento a lo que hemos visto en el vídeo por ejemplo una hoja de cálculo una hoja de trabajo un pequeño pdf un checklist asociado directamente a la temática que acaban de consumir en youtube la tasa de conversión de tus leads va a ser más alta entonces considera que este esfuerzo que estás haciendo de crear un canal en youtube para consolidar tu marca en redes sociales también la tenemos que medir en función de lo que recuperas esta vez en un activo que es 100% tuyo que es tu lista de correo con lo cual la monitorización es para mí muy importante y lo que quiero que hagas una vez que tienes estos vídeos creados en 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 tu canal de youtube es también pensar tener una versión de texto para tu blog quiero que tengas una transcripción de tu vídeo en el blog hazlo como quieres hay servicios que te permiten hacer este trabajo por muy poco dinero y luego coloca el vídeo ahí dentro porque de esta forma no solamente vas a estar operando en el buscador de youtube con tu vídeo sino que también vas a poder poder posicionarte y de dos formas distintas además en el buscador principal de google ok vas a tener un artículo de una keywords relacionada con la del vídeo de texto con un vídeo dentro y además ya sabes que google publica cada vez más junto en la página de resultados principal en google unas miniaturas de los vídeos mejor posicionados para esta temática lo cual esta acción conjunta entre lo que es el canal de youtube y el blog al final va a permitirte pues hacerte más visible y más memorable si te ha gustado este vídeo por favor dale un like déjame un comentario sobre lo que es la estrategia y la ejecución táctica que te estoy planteando para incrementar tu presencia en youtube y conseguir posicionarte de forma a atraer a literalmente preclientes hacia tus activos digitales y si no quieres perderte ningún vídeo de los que estamos publicando a te suscriptor ok chau chau no quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para hackear el código de la redención profesional en digital dirígete por favor hacia nomadasdigitales.com date de alta para reservar tu plaza y podrás disfrutar al instante de este training en el que te voy a presentar los 9 P's que he encontrado en todos los nómadas digitales visibles y memorables los que rehacen su historia impactando el mundo en positivo serás tú el próximo si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo chau chau Gracias por ver el video.